Bueno, primero quería aclarar una cosita después del partido, con respecto a los que me hizo la pregunta y del tema del curso del senador. Estuve hablando con Oversi, que era el presidente, y bueno, ya tuvimos, arreglamos uno o dos personas mayores y el tema ya quedó zanjado y no hay ninguna clase de problema. Y bueno, y después con la frase esa que pusieron todos, la verdad que me pone mal por el hecho de que la ponen, que dice, de que si no lo pone el cambio de origen, lo ponemos los futbolistas y el que me conoce a mí, yo no quise decir eso, pero bueno, yo no le voy a explicar a ustedes, yo creo que el mal le diría a ustedes que posiblemente, no sé cuándo nos vamos a ver o capaz que no nos hagamos más. Ayuden también a veces en los títulos que ponen, porque eso puede hacerle entender a la gente una cosa de lo cual no es así, ¿no? Así que no quiero ni aclararlo, no quiero que, yo le digo que traten de a veces de pensar en los títulos que ponen, porque los títulos que ponen pueden ir para un lado o para otro. Y no, no la estoy llevando bien, no la estoy llevando bien, ahora estoy muy nervioso. ¿Cómo comienza la conferencia? Recién le decía a los chicos que no tenía ganas de entrar, pero tengo que estar, ¿no? y mal, triste, porque ahora me cayó el tema este de que cada minuto que pasa ya no voy a volver más. O cada pelota que uno toca tiene un significado y dentro de dos semanas ya no va a tener más significado de nada. Voy a jugar con un enemigo, con un amigo, pero no va a tener significado. Y se me vino todo el mundo abajo, pero bueno, son decisiones que uno ha tomado y se tiene que hacer responsable. ¿Te han decidido, Gaby, si tu último partido va a ser en el Colos o vas a estar en la última fecha con Lanús? No, no lo tengo decidido, porque todavía no hablé con el entrenador, ni me puse a pensar. Ayer hice una entrevista para el club y dije que qué mayor, qué más lindo, ¿no?, que irme con el sabor de toda mi gente para que me quede, pero también porque Newell está en una situación muy buena, de lo cual no se necesitan los tres puntos, pero sí se necesitarían también esos tres puntos para el día de mañana, ¿no? Así que todavía ni me puse a pensar. Tras el partido antracenal, bueno, tuviste el gesto de hablar con los periodistas que allí estábamos, se te debía con una situación especial, ¿no?, por todo esto que estás viviendo y dejaste de entrever que en el día de hoy tal vez te ibas a expresar en algunas cuestiones. Si el domingo hoy, digamos, apareció algo que vos querías extenderte, algo que quieras... No, las presiones, las preguntas que vos, vos, ustedes me quieran decir, exactamente eso me quiero decir, porque no daba para empezar a hacer un diálogo de una hora, entonces estoy por acá, estoy para responderles todo lo que quieran, de cualquier cosa, yo no tengo ningún problema, posiblemente las respuestas a veces no son las que ustedes están esperando, pero es lo que yo pienso. Así que estoy acá para atenderlos yo a ustedes, ¿no? Que lo que quieran preguntarme, y si no me quieran preguntar nada, que entendido sea, hablamos, saludamos y nos vamos. Gabriel, bueno, todo pasa y todo llega, ¿no? Es tu último contacto hoy como futbolista profesional, al menos en Newell, pero uno te escucha desde que llegaste y da la sensación de que vas a seguir vinculado a Newell's, y te pregunto si ya sabés qué vas a hacer de tu futuro, si vas a seguir trabajando, y esto digo porque en algún momento hablé con Rigobel y creo que en la previa del partido con Argentinos, en la paternal, y me contaba que ya te habían dicho que ellos quisieran que vos te quedes en el club, independientemente de la función que puedas desempeñar, ¿ya lo tenés decidido? Yo lo dije, a Gabriel Eince yo voy a estar siempre en el club, posiblemente por como pienso y como soy, no voy a estar en el club, todavía no sé, posiblemente, porque no sé qué puesto puedo estar o qué puedo hacerle bien a Newell, y no voy a estar en un lugar donde yo no lo siento o por estar, y eso lo tengo bien claro, todavía no he decidido, sí te digo que posiblemente me aleje un poco para saber lo que quiero, o lo que puedo hacer útil a Newell's, yo le hacía o le di toda mi energía a Newell's como jugador de fútbol, todo el otro que venga después no lo sé porque no sé para qué valgo, y para eso creo que lo tengo que pensar bien, tengo que ver, tengo la predisposición de los dirigentes siempre que me han dicho que me sumen al club, yo lo sé, yo sé el cariño que me tienen, pero también tengo que ser muy sincero y muy responsable de mi parte porque yo no, hoy no me preparé para estar en un puesto de Newell's, pero también creo que lo mejor que me puede pasar es alejarme un poquito, pensar qué me gustaría hacer o qué puedo hacer. Bueno, los directivos están hablando con Gareca, ayer se reunieron, posiblemente pueda ser el entrenador, ha perdido su ayudante de campo en Vélez porque Turu Flores se quedó a cargo del equipo. Cuando hablamos con Gareca, a principios de la semana pasada, dijo que no tendría problemas en trabajar con alguien del club y sé que algunos directivos están pensando en vos, ¿te permitirías pensarlo o necesitas tiempo para pensar que pase el Mundial y en la segunda mitad del año por ahí sabés para qué estás? No me lo dijeron, cuando me lo digan daré mi opinión, pero hoy te puedo decir que no, no por el hecho de que es Gareca, sino porque creo que necesito un aprendizaje, necesito conocimiento, yo poder saber como futbolista, pero después estar adelante de un grupo y eso no lo sé, entonces tengo que también ser claro, necesito aprender, posiblemente con Gareca es una posibilidad para aprender también, pero hoy te digo que no, hoy te digo que no, pero tampoco puedo hablar de algo de que nunca me lo han propuesto, pero la primera respuesta no. Gabriel, del mismo tema te consulto, hoy dirías que no, pero digo, ¿podrías plantearlo si se te plantea esta posibilidad? Digo, si te habla él, en caso de que venga, tampoco está claro qué va a suceder, ¿no? Si es un planteamiento, tampoco puedo pensarlo porque es algo que no sé si va a estar. Te digo que hoy que no, no porque es algo que no lo tengo pensado. Aclaraste lo de Overti, sabíamos que era algo que te había molestado, incluso habías dejado el curso de entrenador, ¿pensás retomarlo? Digo, ¿pensás esta capacitación que vos mismo decís, también tenerla de parte del curso, pensando a lo mejor en el futuro y te gustaría dirigirlo en el futuro, digo, ahora que ya la situación es distinta, que que, como decís vos, vas a tomarte un tiempo para replantear qué hacer? No, lo del señor Overti le arreglamos lo que él ha dicho y lo que yo pensaba, pero yo ya dije que no iba a ir más, por lo menos un tiempo hasta que pase estas cosas, no iba a ir. Posiblemente lo pueda retomar dentro del año próximo, sé que es necesario hacerlo, si me quiero dedicar a esto. En un futuro Newell, no, no tengo ni idea, porque no sé si voy a valer para ser entrenador. Sí, me gusta, sí tengo muchas ganas de aprender, tengo muchas ganas de saber todos los conocimientos como entrenador. Para mí, clásico, me habían o me han dicho que, comparto su opinión, que un futbolista no debe ser entrenador por lo que es como futbolista, sino que también se tiene que preparar, porque es completamente distinto y yo creo que por ahí yo también pienso eso. Así que, no lo sé, en un futuro, yo siempre soy de Newell, soy hincha de Newell y no se sabe en la vuelta a la vida. Gabriel, sabemos que has jugado allí en el Olympique y también ahora está la presencia de un técnico importante que está ligado a Newell. ¿Podrías llegar a acompañar, estar allí con Bielsa? ¿Cuál es la idea que tenés? Sí, sí, hice todo eso. Es una decisión, es un tema muy personal mío, de lo cual yo creo que no tengo nada para responder de eso, porque es un tema mío personal, de lo cual yo lo tengo que pensar o ver en el futuro. Y no creo que no, no corresponde que yo dé ninguna opinión porque es algo que todavía no lo tengo ni pensado. David, hablaste de que te costó jugar el partido con Arsenal. Entendemos que te va a costar también jugar el sábado con el Bois, ¿no? Sí, yo creo que sí, si va todo es a mano, encima con mi gente, sí, pero bueno. ¿La idea es jugar todo el partido? Voy a entrar, voy a, sí, por supuesto, por supuesto. Ah, pero ahí programar una salida. No, 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 no. No, no sé, eso es una decisión del entrenador, pero no, yo estoy pensando en, estoy pensando que va a ser el último partido, sí, por supuesto, no te voy a mentir, pero también quiero ganar, porque me quiero ir ganando. Me gusta ganar. Irme ese estadio ganando, para mí va a ser muy lindo y muy importante. Después todo lo que pase en el partido, no lo sé, después te lo podré explicar, pero sí sé que me va a costar meterme, por ahí en el momento uno se va del partido, pero bueno, eso también debería a mis compañeros para que en un determinado momento me vean un poquito distraído, que ellos me llaman la atención. ¿En todo un tema si hay un penal? Ah, no, ni lo pensé. No, no lo pensé, pero no es importante, porque cuando vos estás antes también hay que respetar también, hay que respetar lo que es un grupo también, el grupo de... ¿Y el grupo crees que lo patees vos? El equipo contrario también hay que respetar, esto no es, sino, o sea, agarraríamos y lo jugaríamos hoy, haríamos un partido de despedida y serían, pero son tres puntos también, pero no lo sé, son hipótesis que en el partido a veces uno decide una cosa y después acá te puedo decir otra. Gabriel, más allá de que es algo más personal, pero ¿qué imágenes se te vienen a la cabeza en esos minutos finales o por lo menos, qué imágenes se te vienen en este tiempo que imagino que debe ser muy especial para vos? Sí, todo, todo, pero yo creo que lo que más te viene es tu familia, porque fueron muchos, muchos momentos, fue una carrera larga, fue una carrera cuesta arriba también, de lo cual yo siempre me sostuve en mi familia, en mi carrera no fue nada fácil al tema de lo que es la exposición, entonces uno siempre se queda con la familia y con la gente más cercana que son los que me han dado esa fuerza para seguir para adelante y todo eso se te viene a la cabeza, ¿no? Hay gente que ya no está más al lado mío y hay gente nueva que está y bueno, y uno se hace un poquito, se te viene a la cabeza sola en momentos de tu carrera, ¿no? Pero en todos lados donde estuve he pasado momentos buenos y momentos malos. Más allá de que jugaste en los equipos más importantes del mundo, ¿sentimentalmente Newes está por encima de todo eso? Sentimentalmente sí, porque estoy en mi casa, supuesto, pero también le llevo, le tengo un cariño muy grande a cada club donde fui, porque en cada club donde fui pasó algo en mi vida y en cada, te puedo nombrar hasta, sentimentalmente también, tengo hijos franceses y tengo entonces, sentimentalmente también esos clubes me han dado muchísimo, me han dado mucho a nivel sentimental. Lo de hoy de Newes era distinto por el hecho de que estoy en mi país, en mi casa, fueron dos años increíbles, que nadie, o yo por lo menos nunca pensé que iba a ser estos dos años tan buenos y a esta edad. Y bueno, fue todo lo que pasó y bueno, y el cariño también de la gente, eso te lo hace sentir mucho más, pero fue porque es reciente también, ¿no? ¡Gabriel! Perdóname, perdóname, yo que te conozco de que naciste acá prácticamente, ¿en qué cambia tu postura de ese Gabriel que en cuarta dimisión concentraba en la presión el día viernes de las seis de la tarde hasta el abril de hoy? Mucho, mucho porque ahora duermo en un colchón, un somier lindo y antes dormíamos en un colchoncito muy fino que era la presión y pero gracias a ese colchoncito fino pude, o agarré mucha fuerza para todo lo que fue mi carrera. Yo siempre digo que los cuatro o cinco años de la presión fueron los más lindos por el hecho de que a mí me dio fuerza o me enseñaron a lo que es el sacrificio, el profesionalismo, la humildad, siempre decir las cosas como son y todo eso en la presión cuando hay muchas cosas que te faltan, te recostan el que está al lado, el chico que está al lado y lo más lindo para mí es una de las cosas marinas de la amistad y he hecho en esos momentos amigos hasta el día de hoy. Y cambió mi forma, yo no diría mi carácter siempre estuvo, pero cambió por el hecho que después, bueno, cuando uno empieza a lidiar en el fútbol profesional uno se empieza a ser más duro, se empieza a ser más, a veces hasta un poco distante con todo el resto porque creo que el resto a veces contamina mucho más o te puede hacer mal, entonces uno se vuelve más con su gente, ¿no? He cambiado, he cambiado, pero bueno, esos años los recuerdo siempre, lo tengo, lo tengo y se me viene ahora en la mente también. También se te ve cerca a los chicos de interiores, no solo en un partido, sino ayer todo el club compartiendo momentos y charlas con ellos. Sí, porque sé lo que estarán pasando, sé lo que es estar ahí lejos de sus padres, de sus familias, no es fácil y también yo creo que un consejo de alguien, no de un fútbol fútbol, sino de uno que vivió ahí, yo creo que a ellos les puede llegar más. La vida es una película, en este caso, la vida futbolística, has tenido alegrías y tristeza. ¿Esta película futbolística la terminás como vos querés, con el final feliz que vos querés o te faltó algo? La película mía es para ganar 20 Oscars. No puedo pedir absolutamente nada. Yo creo que si a un futbolista le das a elegir cómo terminar la carrera, yo creo que muchos te dirán cómo la estoy terminando hoy yo. Primero porque es una decisión mía dejar el fútbol. En un momento donde el club está muy bien y sigue avanzando y yo decido irme. Y si hago todo el recorrido para atrás, nunca soñé todas las cosas que viví o todo lo que pasé. Y después venir con 34 años al club, donde en una situación difícil hacer todo lo que hicimos, yo ahora estaría hablando de ustedes donde voy a ser parte de la historia de New Gerson Boyce, es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Para mí es el final perfecto y no me dejé con nada hacer en mi vida. Todo lo que pude lo hice, pues posiblemente podía haber hecho más, pero si no lo hice más no es porque yo di todo. Y eso es mi tranquilidad hasta el día de hoy, es que di todo. No se dieron más cosas porque o no tuve capacidad, no tuve calidad, lo que vos quieras, pero que la tranquilidad mía es que yo lo di en todo momento, en cualquier momento de mi carrera, lo di todo. Gabriel, como Erika, también yo te conozco hace muchísimos años y te fuiste muy joven de aquí de New Gerson Boyce, prácticamente con 4 o 5 partidos en primera división. Yo quiero, como periodista y como amante del fútbol, agradecerte enormemente por todo lo que le has brindado, tanto al fútbol argentino como al fútbol internacional. Y sobre todas las cosas, lo que ha hecho por la institución. Que no muchos lo hacen como lo hacen ustedes. Eso que hay que agradecerte. Bueno, le agradezco mucho estas palabras. Y que se tranquilo que me hacen muy bien lo que me dicen porque a veces que lo diga un hincha es una cosa y cuando lo diga un periodista Gabriel, ganaste muchos títulos en tu carrera. Entre esos, una medalla, un juego olímpico con la selección y el reciente último con Newell's. ¿Qué nivel de importancia le das a cada uno en tu carrera? Y la otra pregunta que te quiero hacer es con respecto al partido del sábado, si puede influir en algo la situación del rival que ya viene descendido. Pensá que van a salir a jugar de igual a igual o por estar descendido, no. Todo título, todo éxito logrado tiene la importancia muy grande en ese momento. Yo no puedo poner en la balanza lo que fue la medalla olímpica y Newell's or Boy, porque son completamente distintas. El hecho de que la medalla era la medalla de la que le faltaba a la Argentina en fútbol y la conseguimos y a Newell's or Boy, como se dio todo, y uno pertenece a esta institución, fue lo máximo. Pero no puedo hoy poner una balanza cuál era lo más importante, porque fueron las dos cosas en su momento lo más importante y la alegría más grande que tiene. Y con respecto al sábado, no sé, eso será un problema del entrenador, cómo llegarán ellos a venir. La verdad que es una pena lo que le haya pasado, el fútbol. A mí me tocó también, cuando yo empecé a pelear esos lugares de que eran descender y la verdad que se viven muy mal. Pero bueno, como yo creo que son jugadores de fútbol y serán muy profesional, vendrán a defender primero su profesionalismo y su camiseta y lo darán todos, como también nosotros haremos de nuestra parte. Gabriela, allá por el 2013, cuando salieron campeones, estuviste a punto de decir me voy y te lo impidió Lucas y los compañeros. Cuando escribiste aquella carta hace un par de meses para anunciar el retiro, después te arrepentiste en algún momento cuando llegan estos momentos que te caen la ficha, como decís vos, te dan ganas de seguir sabiendo que ya, como decís vos, tus palabras fueron, ya está, no puedo volver atrás, pero digo, en algún momento pensaste en estos meses en la posibilidad de seguir o no? No, no me arrepentí en absoluto porque fue una carta muy pensada y muy sentida. No me arrepiento en absoluto. Posiblemente después de esa carta, cuando uno en momentos del campeonato se ve que está muy bien y que puede seguir jugando, pero en ningún momento pensé que iba a volver atrás. La decisión la tomé, como te decía, muy pensada y muy sentida y se acabó. Tampoco quiero pensar más en la posibilidad de volver porque ya está, se acabó y se acabó. Es duro, durísimo. Me equivoqué, para mí no, para el resto tampoco me interesa, pero es algo que tomé de una decisión yo, que me va a costar mucho, porque lo único que hago, lo único que hice en toda mi vida, pensar en el entrenamiento y en un partido, y como jugador de fútbol, y ahora esto se me acaba. Pero no, 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 ya está y no vuelvo para atrás en absoluto. Gringo, bueno, la decisión la habías tomado, te lo pidieron tus compañeros principalmente, no sé si te convencieron o te autoconvenciste rápidamente, pero te regalaron cuatro meses más de fútbol, digo, vos te ibas antes, a veces se ganaron como mínimo un asadito en el campo, ¿no? Ahí en... Maradero. Maradero. Sí, yo lo dije, aparte es muy difícil irse de acá con el vestuario que hay, es muy difícil tomar una decisión de irte, porque este vestuario te dan ganas de venir, este vestuario es muy sano, hay gente de muy buena madera, aparte de lo que son como futbolistas, como personas, hasta es un grupo muy cariñoso, nosotros tenemos contactos todo el día, entre todo el grupo, y eso te hace muy difícil también, y yo sé también lo que les puedo ayudar a ellos y yo sé que ellos me pueden ayudar a mí, y eso es una decisión muy difícil que hoy me costó a mí, mañana le va a costar a Luca, después lo más grande, porque este es un grupo que te hace, le agarrás mucho cariño, ¿entendés? Porque te involucrás, todos los chicos que estamos acá o más grandes, se involucra y el joven te acepta todo y está con vos, y te ayuda a veces en el momento que uno está medio trito, medio bajoneado, el joven también te da esa fuerza, entonces, como yo le digo, este grupo lo único que le voy a pedir es que me hagan en esquivano que el asador oficial de este vestuario voy a ser yo, porque yo no lo quiero perder, yo me voy a ir de acá, pero yo quiero seguir teniendo la relación con ellos, porque me han demostrado que son unos tipos extraordinarios, y como sé que me ha tocado tantos y sé que no hay muchos, y acá hay muchos. Gabriel, ¿imaginaste en el momento que tomaste la decisión de venir que iba a ser así, y que el vínculo se iba a agrandar cada vez más con la institución? No, no lo pensaba en ese momento, no lo pensé porque no sabía dónde me iba, porque no conocía absolutamente nada, solamente conocía a lo que a dos o tres chicos nada más, y al entrenador actual conocía, nunca pensé que me iba a pasar esto, porque digo, fueron dos años impresionantes, fueron dos años que me ha cambiado hasta la forma de pensar de muchas cosas, y no lo tenía pensado, pero bueno, bienvenido sea. Gabriel, está claro, dentro de la historia de Gabriel Eince, futbolísticamente hablando, por supuesto hay una historia y un capítulo, Eince y la prensa, ¿por qué se dio este tira y afloje permanente? Entiendo, quizás esté equivocado, las mayores broncas dentro de tu carrera te las agarraste justamente por alguna declaración, por algún título, por alguna opinión de la prensa, ¿por qué crees que se dio esto? Yo creo que se dio porque uno trata de no, y a veces uno se equivoca, uno trata de mi parte de no contestarle sí y no, como pasó después del partido, uno se quería extender un poquito más y sacaron un título que daba para mucho para qué hablar, ¿no? Entonces yo pienso, ¿para qué yo, si él me pregunta algo le respondo sí y no? Y no va a pasar absolutamente nada, pero yo me quería para que él también entienda un poquito más y yo me extendía más si después el título fue eso, que daba mucho a entender, de que yo soy futbolista, el dirigente es el dirigente, nunca me voy a pasar de ese lado, yo soy jugador de fútbol. Y yo creo que todo esto es porque también creo que de parte de ustedes las informaciones son las que venden, y a veces las informaciones que venden no son más correctas. Yo siempre hablé con equivocaciones, pero siempre dije mi verdad, y dije las cosas que yo pensaba, a veces de parte de ustedes ustedes no dicen todo lo que piensan, pero no posiblemente por una equivocación ustedes, sino porque también tienen gente arriba que le dice lo que tienen que hacer. Porque yo estoy convencido, los tipos que hablan, los tipos que le hacen mal al fútbol, no vienen acá. Ellos están de saco y corbata, que hacen un programa en televisión, no están ahí, no vienen acá a confrontar conmigo o con otro futbolista a hablar. Ellos están en un estudio. Entonces son esos los que educan mal. Y hacen a veces, a chicos que recién empiezan, porque veo chicos jóvenes, a veces recién empiezan a decir, che, a ver si les desees saber, a ver si hacer una pregunta a ese porque tenemos que sacar algo. Y bueno, entonces yo como yo no les daba de comer a esta gente y nunca me senté adelante de ellos porque no me interesan, porque para mí no existen, siempre lo dije y lo voy a decir, yo nunca necesité del periodismo para hacer mi carrera. Me costó muchas, muchas cosas me costó. No a mí, sino a mi familia que está al lado que lo sufre. Pero no me interesaba porque yo creo que para mí hay que ir con la verdad y hay que ir con la honestidad y se acabó. Y todo lo que podía pasar después no me interesaba. Yo siempre digo que el tiempo da la razón. El tiempo, el tiempo te va a dar la razón. Y a mí la razón me la dio con toda mi carrera futbolística. Y me la dio con todo el cariño de la gente que me la da. Me la dio que el fin de semana hay chicos que yo no veo y no hablo hace 20 años y me llaman ni van a estar conmigo. Eso, a todas esas cosas, para mí eso es el mayor orgullo. Hablar con entrenadores de una calidad tremenda y que me atiendan en teléfono. Eso es mi alegría y mi tranquilidad. ¿Por qué? No lo sé, eso lo tendrán que ver ustedes y lo tendrán que saber ustedes y pensar. Porque yo creo que nunca les faltaba el respeto a ustedes. Jamás de lo cual ustedes hacia mí, no digo ustedes sino el periodismo hacia mí, en muchas veces sí me han faltado el respeto. No mí, eso en absoluto. Pero sí me han faltado el respeto a mí. O capaz que hay que estar al lado que es un compañero o un familiar. Porque todos sabemos que faltar el respeto al futbolista es agua corriente. Porque es muy difícil que el futbolista se le plante. Porque hoy, ¿quién se le plante a un periodista que tiene una carrera? Hoy no, un chico de 19, 20 años. Se le hizo entender que se tiene que llevar y se tiene que mandar mensajes con el periodista. Mentira. Si vos me pones un 5 y al otro hace mal y al chico le tiene que decir, che, te voy a poner un 8. Es mentira. Porque le estás educando mal al chico. No. Famosos puntajes. Si lo analizamos el puntaje de Arsenal, el que da los puntajes, que yo leí mi puntaje, es un tipo que no se tendría que dedicar al periodismo. Porque lo que dice sobre mí, está equivocado. Porque no tiene conocimiento, porque no ve las cosas que está diciendo ahí. Eso es lo que dice al chico. Che, no te fijes en los puntajes porque es mentira. Mandale un mensaje a Dato y Potrón y mandale un mensaje a él. Dale, mandale un mensaje que si vos le mandas mensaje mucho te va a poner un 8. Porque es así. Y eso es mentira y eso no le va a hacer crecer. Le resta. Y yo nunca entré en eso. Y a mí no me... Y nunca me gustó. Y posiblemente de la parte de ustedes, este es un tarado, este es un loco. Gabriel, cuando era joven y con un puñadito de partidos te fuiste a Europa a hacer tu carrera, a esta introducción que encontraste hace dos años, digamos, porque nosotros lo vemos, pero está bueno que el protagonista lo diga, ¿no? A nivel club, a nivel dirigencia, a nivel instalaciones. ¿Qué ni hubo le encontraste? Y yo tampoco puedo hablar mucho porque yo me fui, yo no estuve en el proceso anterior, sino que de interiores. Y yo de la interiores de Newell tengo que hablar maravillas. De Grifas, de Roque, de Marcelo Viva, de toda esa gente, del mismo Pavoni que no lo tuve pero lo tenían ahí. El Tito Rebotaro. Un chelo. Bueno, de toda esa gente yo tengo que hablar maravillas. Son gente que no han formado a nosotros. Después de esta dirigencia tenemos que hablar maravillas porque de que yo llegué está... Nosotros no ganamos, nosotros no salimos campeón, nosotros salimos campeón también porque estaban los dirigentes, porque estaba la gente, porque está el hombre que se limpia acá y que nos tiene todo bien cuando nosotros llegamos. Los subtileros saben que a mí me gusta un café sin azúcar y al otro con azúcar. Yo nunca me vestí con una media de distintos colores, sino las medias estuvieron siempre perfectas. Los botines siempre estuvieron perfectos. La gente que nos apoya todos los domingos. Entonces todo se va dando para buscar el éxito o salir campeón. Entonces tengo que hablar maravillas estos dos años. Por supuesto que la dirigencia tendrá errores, nosotros tendremos errores, ustedes tienen errores, pero bueno, si se juntan todas las partes que tengan solamente una cosa que es beneficio de Google Solboy y no beneficio personal, yo creo que estamos más cerca. El problema es que cuando hay alguien que tiene beneficio personal, que lo hay, que lo hay adentro y allá afuera. Y ahí estás lo más importante beneficio de Google Solboy. Bueno Grimo, quiero conocerte, me mencionaste por citar un ejemplo, ¿no? Te quedo tranquilo. Te quería preguntar por las camisetas, ¿cuántas ya te pidieron lo que va de la semana? Y si el sábado es el último partido, ¿qué vas a hacer con esa 20? No sé, ¿familia? ¿Va a tu casa? ¿Tus hijos? Camisetas, muchas. También está muy bien, ya me dijeron que el próximo sueldo no me van a dar nada, porque me descontaron todas las camisetas. ¿Y cómo es? ¿Y la última? No, no sé, no pensé, no pensé, siempre, yo siempre separé a mi familia de mi, de mi profesión porque siempre la quise, la quise, o trato de que ellos hagan una vida muy normal. Nunca, nunca, porque tampoco nunca, nunca los puse a ellos enfrente. A veces sí, ¿no? Cuando uno festeja un título siempre están ahí, pero yo nunca las quise hacer partícipes porque quiero que crezcan en un mundo más normal y no siempre que el papá, papá, ese, ese. Y dice, pero bueno, el sábado, no sé, no sé qué va a pasar, no sé qué, qué, cómo me voy a sentir, pero no sé si yo tendría que elegir a quien se la doy, se la tendría que dar a mi viejo, pero mi viejo está en Entre Ríos, metido ahí abajo y es como que se la tiro ahí nomás y tampoco no creo que él lo sienta porque me lo siente todos los días, ¿no? Pero no, 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 no pensé. Y de lo de partido no le dije, no tengo ni idea todavía. Gringo, siempre decís que los momentos más duros de cualquier partido de fútbol para vos es la previa, esas dos horas antes de empezar el partido. Este sábado puede ser distinto, preferirías una previa interminable o crees que vas a sufrir tanto como sufrías antes, llegarán emociones, ¿cómo lo estás pensando? Hoy pregunté al capitán si íbamos a concentrar porque no quería concentrar porque no quiero tener tiempo para pensar. Yo creo que el antes, el durante y el después van a ser, van a ser muy feos. Aparte porque no lo quiero vivir, ese es el problema, no sé porque soy tan raro, pero no quiero vivir estos momentos. Yo hoy, si vos me preguntás hoy, yo agarraría de acá, me veo y no vengo más, no me ves más. Seguiría al campo y me quedaría 45 días hasta que pase todo esto, sin escuchar nada. Pero es porque escapo de estas cosas porque no me gusta, porque no sé qué va a pasar y cuando yo no veo lo que va a pasar, a veces tengo un poco de temor. Y hoy me iría de todo esto. Pero bueno, lamentablemente no me puedo ir. Pero no sé, voy a... todo lo que sí que sé, que todo lo que me salga, todo lo que pase va a salir de adentro y bueno, que Dios quede. Lo único que voy a hacer una fuerza enorme es de que no se me caen las lágrimas porque no quiero. Pero no porque me creo una persona dura. Yo no lo soy, pero porque no quiero. No me gusta y... Pero hoy recién, cuando entraba, no quería entrar porque estaba muy mal y tenía... Si decía una en la primera palabra, posiblemente me quebraba antes. No, 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 no quería. David, está claro, enfrentaste a los mejores, pero estás cerrando tu carrera. ¿El delantero más difícil que te ha tocado marcar? Yo creo que el delantero más difícil es Ronald. Ese es el delantero que más difícil me ha tocado marcar, pero creo que es uno de los mejores más importantes. Gabriel, sabemos la buena relación que tenés con Diego Maradona. ¿Te has podido comunicar con él? ¿Te has llamado? ¿Es ese llamado? ¿Por lo menos un mimo a lo que es esta carrera? No me va a cambiar absolutamente nada porque sé que... sé el cariño que tiene Diego hacia mí, yo hacia él. El cariño que me tenga porque si me llamo, no me llamo. En mi parte no. Así que no hay ninguna clase de medición en ese sentido, así que estoy seguro que me va a llamar. Gabriel, al principio de la pensar en qué lugar te va a sentir útil para la institución. Pero por ahora, ¿existe esa posibilidad de que sigas acompañando, como sucedió, por ejemplo, en Pergamino, al manager y tu amigo a San Francisco a seguir observando futbolistas? ¿Existe esa posibilidad de que por ahora te mantengas en ese lugar? El amigo, como amigo, lo acompañaré a una discoteca, un barro, va a comer futbolista. El amigo... El que es amigo, va donde él siente que ir. Y yo no voy a participar, no voy a estar más en mi universo, pero voy a ser toda la vida amigo de Sebastián. Y si necesito un chofer, un conservador de Mazda, ahí estaré. O si necesite ir a tomar un vino, ahí estaré. Eso se mide con la amistad. Y yo ya no voy a... Y si le pediría un consejo, también le daré un consejo de parte de lo que es la amistad. Y eso no me lo va a sacar ni el fútbol ni nada. La amistad la elijo yo. No la elige nadie. Así que yo con Sebastián voy a seguir... si a él no se le pianta la cabeza y a mí no se pianta la cabeza, vamos a seguir siendo hermanos, porque somos hermanos de la vida, los talentos de la vida. Gabriel, tuve muchos técnicos importantes en mi carrera. Entre ellos, Ferguson, Marcelo Bielsa y por último el Tata. ¿Alguno de todos te dejó más enseñanzas que otros? Tuve otros grandes también entrenadores que me han enseñado mucho. De cada uno aprendimos todo. Por supuesto de que siempre digo que Marcelo Bielsa fue la persona que de admiración y agradecimiento, porque en el momento que me tocó y me hizo vestir la camiseta de la selección argentina y eso es algo único para mí, porque para mí es una camiseta que no tiene comparación con el resto. Tendría que nombrar a todos, ¿no? Jocelyn Ferguson, cuando yo era un Uribe y me dio todo, me brindó su casa y como yo dije del Tata, el Tata me dio la posibilidad de que a los 35 años se haga campeón y me enseñó que a los 35 años también se puede hacer lo lindo que es jugar un buen fútbol y aparte de ese buen fútbol le sacamos campeón. Entonces yo creo que de cada entrenador, tuve Luis Fernández, Jutte, un montón, de todos los entrenadores sacado. Me dicen la última, más que una pregunta, porque no sé si va a tener micrófono después del partido, con las dudas, ¿no? ¿Qué le diría esa lincha a estos micrófonos, a estas cámaras, están escuchando, están viendo en vivo, en definitiva, ¿cómo van para ellos? Bueno, sí, bueno, una cosa es colectiva y otra personal. Colectivamente ellos saben muy bien todo lo que este grupo le dio, le está dando y le dará. Este es un grupo muy noble y ellos lo saben, es un grupo donde ellos mismos saben cada persona como somos, porque nosotros le hicimos partícipe de todo y tienen que seguir apostando a este grupo, a que estés, porque hoy no va a estar Ence, pero posiblemente esté Ortiz, y Ortiz va a ser más importante que Ence, tiene que ser más importante que Ence. Ence ya no está más, entonces Ortiz tiene que ser más importante, digo Ortiz porque es el chico que está hoy en la defensa, ¿no? Y digo, o como Cristólogo, o cualquiera, o el mismo Franquito que empieza ahora a hacer sus armas. Entonces, la gente tiene que ayudar, la gente los tiene que ayudar. Yo siempre digo, la gente, la gente a nosotros nos da, nos saca de situaciones, depende como ellos se comporten, y como se han comportado desde que llegué hasta el último día es de agradecer y de admiración. Entonces eso lo tienen que mantener porque eso nos dio lo que es salir campeón, nos dio lo que es ganar un partido, empatar o venir o lo que vos quieras, pero es todo juntos. Nosotros, como yo dije ayer, nosotros no somos máquinas. Nosotros también, nosotros no nos vamos después de perder un partido a un bar, a festejar. Nosotros nos vamos a nuestra casa, nos peleamos con la gente que está ahí al lado, ellos se pelean en su trabajo, nosotros también sentimos lo mismo que sentimos lo que pasa. Nosotros al otro día tenemos que pensar que tenemos otro desafío más y tenemos que sacar todo lo que pasó y de vuelta a pensar en el próximo partido, pero sentimos lo mismo que ellos. Y a nivel personal agradecerle, agradecerle todo el cariño que me han dado desde que llegué. Me quedo tranquilo porque con errores y virtudes, todo lo que podía haber hecho en la cancha, me han dado macanas, aciertos, pero que siempre quise lo mejor por este club o lo mejor por esta camiseta, que se queden tranquilos, tanto yo como los otros compañeros, lo hemos hecho al cien por ciento. Y agradecerles por los aplausos, agradecerles por momentos que a veces me han sacado de estar mal y siempre el apoyo estuvo. Y que sigan así, que yo posiblemente seré uno más dentro de un par de meses ahí sentado, y gritaré con ellos, y sufriré como ellos. Así que bueno, y que nube solvó y también dependen de ellos para que siga siendo más grande. Muchas gracias a todos. También, no pediendo disculpas, pero si no, como hoy la pregunta, uno tuvo esos momentos a veces tensos, ¿no? Pero tengo mi forma de ser, usted tiene una suya, yo nunca traté de faltar el respeto, nunca le voy a faltar el respeto a ustedes, solamente que a veces mi forma de expresarme es muy directa y a veces puede dar a entender. Pero bueno, toda mi carrera fui así, y agradecerles y también pedirles que ayuden, que ayuden porque ustedes lamentablemente, no lamentablemente, ustedes, su profesión, son los que comunican a todo el mundo. Si ustedes dicen algo, no lo estoy leyendo, lo están leyendo millones de gente, millones de chicos jóvenes, y ustedes también son parte de esto. Hay algunos que lo hacen bien y hay algunos que lo hacen mal, pero si somos más de los que lo hacen bien, de los que lo hacen mal, van aparte, se van a ir corriendo, ¿no? Se van a ir corriendo. Entonces, también es un pedido que también ayuden de la parte de ustedes, que nosotros también tenemos que ayudar y seguir creciendo. Pero, y después de todos los problemas que pude llegar desde mi punto, o le digo que le pido disculpas si le tengo que pedir disculpas, y que, bueno, soy así, y que ojalá que en algún momento nos encontraré. Muchas gracias. 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 Gracias.